Conoce los cuatro requisitos mínimos para que salves vidas donando sangre. Primero, es importante que tengas un buen estado de salud. Segundo, debes tener entre 18 y 65 años. Tercero, debes pesar 50 kilogramos o más. Cuarto, recuerda presentar tu documento de identidad con foto. La donación de sangre es un acto voluntario altruista. Una donación puede salvar hasta tres vidas. Hazlo de manera habitual. Gracias por ver el video.